Justamente ayer recibí la llamada del próximo presidente de la república Mario Agudo Benítez Estamos ya a día nada más de cerrar Hay dos grupos muy importantes que siguen trabajando por la precandidatura de Mario Agudo Benítez Y bueno, justamente eso es lo que está haciendo la senadora Blanca Velar Que es la delegada departamental Nosotros estaremos confirmando oficialmente la candidatura en ocho días No tiene que pasar el 25 de agosto, me dijo Porque ya es necesario que Marito venga en Concepción Es uno de los pocos lugares en el país donde todavía no se confirman las candidaturas A otro lado ya están casi todas confirmadas Entonces vamos a esperar eso Siempre hay propuesta de venir a trabajar juntos Este es nuestro proyecto No sé si te interesa trabajar de esta forma Siempre hay propuesta y más todavía del oficialismo Que está fuerte en el departamento de Concepción Como es de público conocimiento Tanto los dos diputados como el gobernador Están en fila del movimiento oficialista Y siempre hay amigos, inclusive los mismos líderes Que nos invitan para ser parte del programa Porque el proyecto de ellos Cada día la gente quiere fortalecer más su equipo Y yo creo que cuando uno se define Y eso es lo importante en la política Definirse por algo uno ya tomó esa decisión Y el proyecto Comarito es un proyecto a nivel nacional También a nivel departamental Pero es a nivel nacional Tenemos la esperanza Que él va a ser el próximo presidente de la república Por el equipo que está formando Hizo buenísimas alianzas Con el vicepresidente Nicanor Castiglioni Están ahí varios referentes importantes Inclusive Baqueta que tiene su equipo a nivel país Con los abogados Y bueno, hoy yo puedo decir que El mejor lugar de un colorado Para trabajar en esta elección Es en el movimiento colorado NTT